...pues no salimos de los urrutias en el litoral cartagenero del Mar Menor... ...porque se busca a estos dos individuos, usan capucha y uno lleva una pata de cabra... ...no hace falta decir mucho más, no paran de dar vueltas y señalar... ...porque estaban preparándose para robar en un bar de la urbanización Estrella de Mar... ...en el bar de los Peaky Blinders. ...cuando se llevaron la caja, solo se llevaron el cajón... ...a que no pudieron llevarse porque les faltó el tiempo necesario... ...para llevarse lo que es el ordenador, ahí no sé si se llevaron 600 o 700 euros. A los cinco días volvieron otra vez. Sí, evidentemente entraron por aquí porque se supone que se habían dejado claro... ...el vicio era la caja del tabaco, o sea el dinero que había en el tabaco. Claro, es que como vimos hace no mucho en el caso de los aluniceros... ...la máquina del tabaco les permite tener el dinero de la propia máquina... ...y llevarse los cigarrillos que luego venden con facilidad. Los comerciantes de la zona afirman que están muy preocupados... ...mantienen que nunca hasta ahora les habían robado de esa manera... ...que han tenido que aumentar en seguridad... ...reduciendo así cualquier margen de beneficios... ...y reponer los daños y que viven pegados al móvil para vigilar por las cámaras. Voy a estar destrozada, los primeros días no para vayas a llorar... ...porque claro, es que tienes un bar puesto aquí que no es un Marbella... ...ni un... ...ganamos lo justito para sobrevivir... ...hemos salido de esta pandemia que nos ha costado mucho... ...y ahora volver a uno unos robos... ...ya es que es insoportable, ya no podemos más... ...nosotros no podemos más, desde luego. Nadie les enseñó hábitos de limpieza, de higiene o de alimentación... ...nadie les explicó para qué sirven los modales, la cultura o la educación. Viven en casas donde ropa y cacharros se amontonan... ...en un universo de suciedad, de escasez y privaciones que han normalizado. No son ninis, ya que nunca se plantearon estudiar o trabajar... ...no saben qué hacer con sus vidas, así que colman su aburrimiento... ...con tabaco, alcohol, drogas y violencia. Han cronificado unos comportamientos dañinos de rapiña y destrucción de lo ajeno. Ahora creen haber evolucionado. Dejan patente su progresivo deterioro colgando sus fechorías en las redes sociales.